En las vísperas me quedo, antesala del 24 de marzo de 1976. En las vísperas no hubo silencios, ni dudas que obligasen a bajar el asumido avatar de la lucha y del destino. Todo estaba ordenado en el origen, retomando y trayendo a la vida lo que no había concluido. Todo aquello que pugnaba por volver y que entonces tenía el soplo y la intención de incontables manos que amasaban los días por un pan multiplicado y una patria. Florecían empinados y audaces sueños que arribaban desde lejos, tal vez de cuando la Patagonia fue un grito o de los talleres Bacena cerca de Boego. En las vísperas no hubo silencios, ni espacio para un posible lamento, que Minaro sacudiese lo estoico de la idea. Todo se miraba de frente y orgulloso, y estaban presentes Trelew, las bombas del 55 y el Cordobazo. Todo aquello como una deuda ineludible, quemante y estudiada, que de algún modo había que saltar. Ardían los propósitos y el tiempo en libros, en poemas y en fusiles. Comenzaban a temer los lobos ante tantos desbordes justicieros. La muerte se preparaba para salir al cruce de tanto galope. En las vísperas no hubo silencios, ni treinta mil compañeros que no estaban. En las vísperas no faltaba nadie, y el miedo era una palabra en esperanto. Después, la mano arteria y criminal del imperio y los de adentro, de la que no quiero hablar porque ensuye irreverente tanta entrega. En las vísperas me quedo, en las vísperas estarán, siempre, en las vísperas, compañeros, para comenzar de nuevo. Buen día a todos, a todos y a todes. Hoy quise arrancar el editorial así, con este hermoso poema de Daniel Galazo, y decir que más allá de la enorme tragedia que nos tocó vivir, impuesta por el imperio y sus lacayos, pudimos recuperar las vísperas. Las vísperas de cada lucha, las vísperas de cada sueño. Reventamos la plaza diciendo nunca más, recuperando precisamente esas vísperas. Quiero contarles un chimento que les pido que quede entre ustedes y yo. Los viernes a la tarde nos engomaban entre las seis de la tarde y las diez de la noche. No hay peor cosa para un preso que lengome en la cárcel. La puerta de la celda se cierra, escuchás el clac y te quedás solo, muchas horas solo, adentro de la celda. ¿Cuántos viernes a la tarde las reflexiones de Daniel Galazo por esta radio nos acompañaron y nos ayudaron a mantenernos vivos? Ayer hubo dos definiciones políticas que surgieron del frente de todos que hicieron ruido y que hoy vale la pena analizarlas. La primera fue que nos fuimos del Grupo de Lima. A ver, si uno apela al rigor semántico y escucha detenidamente cada palabra, los argumentos muchos no me gustaron. Porque teóricamente no fuimos del Grupo de Lima porque no tuvo éxito. Y en realidad nos tenemos que ir del Grupo de Lima porque es una mierda el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es el que añade bloqueo político a la Venezuela bolivariana que ya está arrinconada contra el hambre por el bloqueo económico de los brindos. No me gustan los argumentos con los que no fuimos. ¿Qué es esto de hacer tanta concesión? Ponernos a la derecha de los derechosos para poder irnos a un espacio de mierda que avergüenza todo el kirchnerismo que es y que era el Grupo de Lima. Pero bueno, al fin nos fuimos de ahí. Les repito, escuchen bien. El Grupo de Lima añade bloqueo político al ya terrible bloqueo económico. Donde Venezuela puede vender su petróleo a cualquier parte del mundo y no lo puede cobrar. Esa es la verdad de lo que está pasando. Con eso el bloqueo económico y el bloqueo político es una mierda. Y nosotros, un gobierno popular como el del Frente de Todos, no teníamos un carajo que hacer allí en ese espacio que nos llena de vergüenza. La segunda gran noticia fue la que dio Cristina. Esta Cristina que aparece como tormentas de verano, que lo iluminan todo, que lo riegan todo y que le meten una frescura a la cotidianidad de los argentinos. Esto fue impresionante. Y que es la noticia que no tenemos plata para pagar. Miren, voy a contarle un chimento, pero que no salga de América Latina. El otro día pude hablar con Amado. Y lo digo porque él ya lo dijo públicamente. Y me decía, y nos dijo en las redes, ¿qué hace el Ministro de Economía hablando hoy con el Fondo Monetario Internacional? Renegociamos pagos por tres años. Obtuvimos la ventaja de no pagar interés, alguna quita de capital. Terminó la negociación. ¿A qué fuimos al volvernos a sentar con el fondo? No se entiende. No se entiende. No se entiende. No hay plata para pagar. No paguemos. Ahora, yo les digo a ustedes, y me digo a mí mismo ante el espejo de la historia, si quienes estaban al frente del Fondo Monetario Internacional violaron los estatutos del fondo para prestarnos. Y si los que tomaron una y otra vez estos préstamos de mierda y los fugaron al extranjero a sus cuentas of york, como Macri, Caputo y toda esa banda inmunda. Ahora, si estos tomaron los préstamos pasando por alto al Congreso de la Nación Argentina, o sea, unos prestaron violando el estatuto del fondo y otros tomaron préstamos violando la participación del Congreso, que le vayan a cobrar a Macri, muchachos, que vayan a cobrarle a Macri, que expropien las cuentas que hay en los paraísos fiscales, y que esa plata volvió a los lugares de donde nunca debió haber salido. Por eso es un día potente en materia de definiciones. Y una vez más el pueblo argentino gritando en las calles, nunca más, nunca más, para impulsar las ideas neoliberales conservadoras, para endeudar nuestros países hasta el paroxismo, para aniquilar los movimientos populares que florecían en toda la región, para terminar con estas ideas de democracia económica, soberanía política, justicia social, que hubieron que instaurar dictaduras sangrientas, para instalar el neoliberalismo mataron a más de 600.000 seres humanos en toda América Latina. Como diría Daniel Galazo, que nunca mueran las vísperas, que nunca vuelvan, que nunca mueran las vísperas, nunca, nunca más. Aquella víspera hermosa, de sueños de liberación, de patrias liberadas, de justicia social, de igualdad, que siempre esas vísperas vivan eternamente, para siempre, en nuestros corazones. Abrazo grandote, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.